Gracias por continuar con Noticias Cuatro Visión. Hoy comenzamos en la zona oriental del área metropolitana de San Salvador, exactamente en el municipio de Hilo Pango. Y ahí nos centramos en la residencial Alta Vista, que fue visitada temprano en la mañana por elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. ¿Con qué objetivo? Se lo contamos a continuación. Con las botas bien puestas y decididos a frenar la delincuencia, los elementos policiales llegaron de sorpresa a Hilo Pango. ¡Bienvenido a la policía! La exigencia de las autoridades en esta ocasión era que los habitantes de Alta Vista tuvieran todo en regla. Andamos haciendo un operativo en casa segura. La mañana transcurría y la presencia de los uniformados se percibía en la zona. Y es que solo en este punto se habían desplegado alrededor de 50 soldados y 75 agentes policiales. Permitirles el ingreso o no, no era algo negociable. A causa de todo como se vivía en la colonia, pues estábamos hasta traumados. Todavía hay secuelas. ¿Qué le han pedido las autoridades al momento de ingresar a la colonia? Pues documentos, vea, recibo a nombre de uno. Hay que entrar para ver que todo está bien. Camas, colchonetas, en fin. Cada rincón de las casas era supervisado a fin de comprobar que no fueran habitadas o usurpadas por delincuentes. Ahorita me están diciendo pues que les compruebe con un recibo de luz, de agua, vea. Y aquí tengo los recibos. Ya aquí los tengo adentro y todo bien. Los agentes se habían apoderado de cada esquina. Tenían que verificar que quienes circulaban por la zona no tuvieran cuentas pendientes con la justicia. La tarjeta y DUI nada más, solamente. ¿La han hecho revisión de ahí? Todo completo lo que llevan, está perfecto. Por la seguridad siempre de los ciudadanos, todo está bien. Además, el favor de bajar desde la motocicleta, le vamos a hacer un registro. Muy bien todo, es excelente para la seguridad de todos. Así es, es muy importante andar bien documentado, verdad, para evitar problemas. Las tiendas de este sector también fueron verificadas. La escritura de la casa, el DUI, el permiso del negocio. Pero como eso está en trámite, para poder trabajar, está bueno para la seguridad de nosotros. Usted sabe que como vivíamos antes, ahora pues. Para las autoridades, el trabajo no para. Y velar por la calma de las zonas que por años fueron asedidas por las pandillas, es uno de sus principales objetivos. Estos operativos sorpresas se están realizando de forma simultánea en todo el territorio nacional. La misión es evitar que se sigan cometiendo delitos. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatrovisión.